Amigos de la República, bienvenidos a otra emisión de Sobre la Mesa para conocer lo más relevante a nivel nacional e internacional, lo que ocurre por supuesto en Guatemala y en diversas partes del mundo actualizado en las redes sociales de República, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro blog de noticias en donde ustedes van a encontrar amplio contenido de su interés. Me acompaña como siempre pues la guapísima Mariana Rivera. Mariana, ¿cómo estás? Bien, Edgar, contenta de estar aquí contigo en Sobre la Mesa, pues ya va terminando la semana en Guatemala como siempre, pues hay mucho que hablar, muchísimo que analizar y pues por eso con Edgar hoy hemos elegido las tres noticias más importantes del día y a las que vale la pena pues ponerle muchísima atención. Totalmente de acuerdo contigo, Marenes, y es que sin lugar a duda, aunque el año está por finalizar, Guatemala sigue dando de qué hablar, sobre todo en el ámbito político y en las decisiones que toman nuestros diputados en el Congreso de la República. Recordemos que también ya está por definirse el presupuesto para el próximo año, así que hay que estar pendientes de la cobertura que está realizando República al respecto en cuanto a noticias de ese tipo se refiere. Pero hoy vamos a hablar de los partidos que se quedan, bueno, de los diputados prácticamente que se quedan sin un partido político, también vamos a hablar de la FESI que va a iniciar un proceso de investigación en contra de los diputados que votaron de manera desfavorable en torno al tema de la autopista, me parece, y por supuesto el tema de las remesas, ¿no? Así es, y como todos los días, pues con Edgar clasificamos las noticias en tres colores. A la noticia negativa le damos el color rojo, a la noticia que hay que ponerle atención, le damos el color amarillo, y a la noticia positiva del día, pues le damos el color verde. Y como todos los días, pues arranquemos con esta noticia que de verdad que es bastante negativa. Me parece excelente, María Inés, y bueno, la noticia negativa, la cancelación del partido FCN Nación, el partido oficialista, es la primera de más de diez que están en lista en el Tribunal Supremo Electoral. El Frente de Convergencia Nacional FCN Nación fue cancelado el 4 de noviembre por resolución del registro de ciudadanos de dicho organismo. La agrupación incurrió en infracciones a las normas que regulan el financiamiento durante la campaña electoral de 2015. Recordemos que por este tema también, pues fue señalado de alguna manera el presidente de la República, Jimmy Morales, ¿no? Y bueno, hay otros partidos que están también pendientes de cancelación, y en total, pues son diez posibles partidos, ¿no? Así es. Entre ellos, pues una de las fuerzas más grandes del Congreso, que es Unidad Nacional de la Esperanza, también está UCN, el partido Viva, el partido FCN Nación, pero realmente lo que es lamentable, Eda, es que está bien ese tipo de sanciones, ¿no? Al final el día es financiamiento no reportado, sin embargo, pues en otros países, por ejemplo, ha pasado en casos como Estados Unidos, con el partido republicano o el demócrata, de que por alguna razón, pues ellos no reportan algún tipo de financiamiento y las penas siempre son sanciones. ¿Por qué? Porque desaparecer partidos políticos no es algo que te hable bien o que diga algo de que la democracia en el país sea sana, ¿no? Entonces realmente el cancelar un partido político es una decisión, pues muy radical, deberíamos de buscar otro tipo de sanciones, sobre todo porque también estás castigando al votante. ¿Qué pasa si yo como votante, pues yo elegí al partido de FCN Nación? Al final del día, dentro del Congreso de la República, pues con el sistema que tenemos, prácticamente me quedo huérfana de partido político. Entonces, pues habrá que ver qué pasa. Obviamente esos diputados se asumirían como diputados independientes y sin duda alguna, sin un partido político al que pertenezcan, no pueden conformar junta directiva, no pueden estar en comisiones y habrá que ver también a qué intereses, pues se van a prestar. Alguien me decía que van a ser algo así como freelancers de partidos políticos. Totalmente de acuerdo contigo, Marenés, así que bueno, habrá que esperar a ver qué sucede, por lo pronto esa es nuestra noticia negativa. Ahora nos vamos con la nota a la que hay que prestarle mucha atención y es que la PESI accionará en contra de los diputados que, pues de alguna manera, están pues en el ojo del huracán, ¿no? La Fiscalía Especial contra la Impunidad accionará contra la decisión de mantener la inmunidad de los diputados. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía, presentará un amparo contra la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de mantener la inmunidad a cuatro congresistas. Así es, pues la Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones no ha dejado que se le retire el antejuicio a los diversos diputados. Al final del día es el mal uso del antejuicio, ¿no? Está bien para no perseguirte en casos políticos, pero este tipo de cuestiones también hay que investigarlas y al final del día retirar el antejuicio para investigarlas y que se cumpla con un debido proceso, pues es fundamental para fortalecer la justicia en el país. Sin duda alguna, pues habrá que ver qué pasa con esta acción. Hay bastantes diputados que cuentan con inmunidad, pero que al mismo tiempo pues están involucrados en algunos procesos y esperemos pues que se cumpla con el debido proceso. Es correcto, Marienes. Y bueno, ahora nos vamos con la noticia positiva. El ingreso de las remesas familiares a Guatemala sigue con un ritmo ascendente. Las divisas en octubre han puesto un nuevo récord histórico, Marienes. Así es, una noticia bastante positiva para el país en el sentido que obviamente esta economía, estos ingresos que entran al país al final del día se invierten en tema de consumos, de servicios, de productos y al final del día pues también crea pues una economía más dinámica y ayuda pues obviamente al desarrollo. Obviamente la noticia siempre tiene ciertos matices porque ¿qué significa? Si nos mandan más remesas significa que obviamente aquí en Guatemala pues todavía no hay la suficiente cantidad de oportunidades de empleo y la gente pues sigue migrando. También es extraño, creo yo pensar en la situación en la que estamos recibiendo este récord de remesas porque es cuando estamos pues en esta crisis migratoria, en el tema de negociación de un acuerdo migratorio con Estados Unidos y el presidente Donald Trump, pero sin duda alguna pues el tema de la remesa sigue siendo algo bastante positivo y trascendental para la economía guatemalteca y hay que ponerle mucho ojo porque pueden haber algún tipo de sanciones ¿no? con este tema de acuerdos migratorios. Es correcto, Marienes. Y bueno, ya con esta noticia nosotros damos punto y final a esta emisión, no sin antes invitarle a usted a que se mantenga al tanto de nuestras redes sociales. Así es, ha sido un gusto para nosotros informar los amigos de República y los esperamos mañana viernes ya para poner las noticias sobre la mesa. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.